Callado Jacob dijo con mi callado pasé este Jordán Pero nosotros no pasamos ni con callado Nosotros callados pasamos Porque nos agarraban ahí Así hacíamos bui Gloria al Señor ¿Se acuerda usted? A otros dice que le dijeron nada Porque el río está fuerte Y te lleva la corriente Nada Entonces pero Ahora Dios te ha bendecido Ahora Dios te ha prosperado hermano Dios hermano te ha dado tu hogar Tu esposa Tus carritos ahora Aleluya Gloria a su nombre Tú tienes tu cuartito Tus hijos, su cuarto Dios ha sido hermano Más que bueno Jacob dijo Lo que leímos anoche dijo Soy indigno de tanta De la misericordia de Dios Dijo Soy indigno de la bondad de Dios Pero pareciera que nosotros Hermano querido Creemos que Dios tiene la obligación De bendecirnos Esto es misericordia Es porque hay una ley ¿Verdad? Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Pero hermano Cuanto pueblo Se ha vuelto ingrato Ingrato es hermano querido Que es Es desagradecimiento Que ya no hay agradecimiento Le agradeces a Dios hermano Por lo que el te ha dado Reconoces que es por gracia Lo que tienes Que es por misericordia Lo que tienes Lo que puedes Lo poco Lo mucho que tengas Es por misericordia Pero lo ha reconocido Hermano querido Como para no decirle al Señor Es que no tengo tiempo Señor Es que no puedo Señor Aleluya Es un desagradecido Mire es desafección Dice el diccionario Desafección Que no hay afecto Aquel afecto que tenías Hacia el Todopoderoso Como que se ha ido hermano Mira Diluyendo por las bendiciones Que el mismo Te ha dado Y eso es peligroso Que lo que Dios te ha dado Te sirva de lazo Jamás hermano No lo dejemos Y para eso Tenemos que Recordar Hermano querido Mire hermano Recordar Como llegamos Quienes éramos No para que te acuses No para que te acuses No Pero para así Ser un pueblo Agradecido Con el Señor Agradecido Con Dios Que tu le digas Señor Definitivamente Como dijo el salmista Yo no era nada Yo no era nada Y ahora me has puesto Por príncipe Yo no era nada Y los que estamos aquí Que éramos Pero Dios Nos ha hecho sentar En lugares celestiales Pero Dios Nos ha bendecido Pero Dios Ha sido tan grande Tan bueno Tan misericordioso Dios Dele palmas fuertes Al Señor Hermano Hermano Por favor Que las bendiciones De Dios No te sean lazo No te vayan A hacer lazo Por favor Jacobo Reconoció Hermano Y dijo Yo con solo Mi callado Pasé este Jordán Y ahora tengo Dos campamentos Tú Tienes quizás Más de dos campamentos Quizás tienes más Quizás tienes muchas cosas Y eso hermano Te puede hacer Un hombre ingrato Una mujer ingrata Ahora Que no reconozcas O que pienses Es que yo vine a trabajar Es que yo no es Hermano Y quien te ha dado La fuerza Para que lo hagas De donde proviene Tu fuerza Y quien te ha dado La gracia Y quien te ha dado Hermano Que abras tus ojos Todos los días Hermano Quien te ha hecho Eso Es cierto Y quien Hermano Definitivamente Solo el Puede hacer esto Es desafección Sabe que otra cosa Es Es deslealtad No ser leal Aquellos principios Que nosotros tenemos Que la Biblia dice Es ser desleal Y cuantos Se han vuelto Desleales Hermano Quizás allá En sus países Fueron cristianos Hermanos De veras Y todavía Hicieron votos Todavía Se acuerda Algunos aquí Hicieron votos Le decía Anoche Pastor Le aseguro Llegando a Estados Unidos Le mando Una subofrenda Hasta el pastor Esperanza Señor Aló Aló El Señor Está aquí También con nosotros Hermano Y te volviste Desleal A un voto Porque Dios Te abundó Porque Dios Te ha bendecido Esto es Medicina Preventiva Para ti Que sea Medicina Preventiva Quizás No curativa Porque tú No padeces De ingratitud Porque eso Es un pecado La ingratitud Es un pecado Venimos hablando Desde el viernes Hermano querido Que esperamos Del hombre Que esperas Del hombre Porque la ingratitud Hermano Es un Es un Es un germen Es un mal En el hombre Que está causando Mucho dolor En las familias El no reconocernos Mire todo eso Desagradecimiento De él hacia ella De ella hacia él Una desafección Donde ya el afecto Hermano Ya no está Ya no hay afecto Ya no hay un te amo Ya no hay un te necesito Ya no hay un Mira perdóname Ya no Se va acabando Se va acabando Y eso es ingratitud De los dos lados Gloria a Dios Hermano Cristo vive Mire es una deslealtad Deslealtad Que es desleal La persona Hacia la otra Donde no hay Agradecimiento Le decía yo Desde el viernes Por ejemplo Hermano A un Dios Esperaba Esperaba Uvas Buenas Y que recibió De la viña Y se acuerda Cuando hablamos Del olivo silvestre Todos los sinónimos Que es silvestre Se acuerda usted Gloria a Dios Hermano Que espera Dios De ti Que espera Dios De mi Gloria a Dios Hermano Cristo vive Está A un Dios Hermano Dios 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 Dice Yo esperaba Que diera uva buena Porque lo que he hecho Yo Es bueno Con la viña La desherbé La despedregué Puse un cerco Levanté una torre Puse un lagar Que más podía hacer Yo Por mi viña Que no haya hecho Aló Que espera El esposo De la esposa Si el esposo Ha sido un varón Que haya estado Siempre Aló mi hermano Buscando a Dios Metiéndose con Dios En su trabajo Secular Muy honesto Muy dedicado Aló mi hermano Alguna vez Le has dicho A tu esposo Esposo Dios te bendiga Esposo Gracias Por ser tan Aplicado En la casa Mira Aunque no tenemos En abundancia O no estamos En opulencia Pero no nos falta Nada Gracias A que tu Eres un hombre Que te metes Con Dios Y Dios te bendice Y Dios te abre Puertas Para que nosotros Tengamos Hermano Alguna vez Le has dicho A tu esposo Así hermana Gracias Gracias Porque mirá Me has permitido Ver crecer A mis hijos Los he visto Crecer Porque me he quedado En la casa Con ellos No es que se queden A descansar Porque Como te dije anoche Lidiar con esos chiquitillos Que tienen las mismas Cositas que tu tienes Por no decirte mañas No es fácil No debe ser fácil Hermano No No debe ser fácil No si habemos gente honesta Hermano Definitivamente No debe ser fácil Hermano No 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 Pero hermano Ha habido Esa Esa gratitud Del esposo Hacia la esposa Esposa Gracias Cuando más te he necesitado Hayas estado En enfermedad En problemas Que te he buscado Siempre me has comprendido Y me has entendido Esposa Dios te bendiga ¿Y sabes que esposa? Estoy decidido A terminar mis días Aquí en la tierra A la part tuya Hermano ¿Alguna vez lo has hecho? Gloria a Dios Hermano Gloria a Dios Decirle Hermano Dale seguridad A la esposa Decirle Esposa Mira Pase lo que pase Aquí estoy Aquí estamos ¿Y sabes que esposa? El Señor Está con nosotros No te preocupes Mira Dios Va a hacer la obra No tengas pena El Señor No nos ha dejado ¿Te acordás Aquel problema Que pasó Económico De enfermedad Con la familia? ¿Te acordás Como Dios Se glorificó En ese tiempo? Empezar Hermano Dele palmas A ese Dios Todopoderoso Dele palmas A ese Dios Grande Aleluya Aleluya Y empezar Bien hermano Que el esposo Vaya sacando Aquellos panes De pez De como se llama De pasas Panes de pasas Y decirle Te acordás Te acordás Te acordás Como Dios Se ha glorificado Aquel mes Que nos quedamos Tronándonos los dedos Te acuerdas Y te acuerdas Como la familia Como el vecino Como el hermano Como fulano Llegó Con esto Con lo otro Exactamente Lo que necesitábamos Te acuerdas Hija Dios hará lo mismo En esta oportunidad Si lo necesitáramos Dios hará Lo mismo Aleluya Dele palmas Al que vive Hermano Dele palmas Palmas Al que vive Porque él ha sido fiel Hermano Él ha sido bueno Él ha sido misericordioso Empiece a sacar Los panes De pasas David tuvo que sacarlos Un día Se acuerda Delante de Saúl Saúl le estaba dando Información Del mismo diablo Mirá Le dijo Él es un guerrero Desde su juventud Es un guerrero Y tú eres un muchacho Hombre Un muchacho Que está empezando A vivir Estás en pañales Todavía Y sacó David Te voy a dar Un panecito Le dijo Que no te lo han dado Le dijo Un pan Que no has probado Vos Saúl Le dijo No no Con todo respeto Este no era Centroamericano Mirá Mirá Le dijo Tomar un panecito Le dijo Saborearlo Le dijo Mirá Le dijo Cuando yo era Pastor De las ovejas De mi padre Aleluya Venía un oso O un león Mirá Le dijo Muertos Olvídate Y sabes Y sabes Que le dijo Ese gritón Que está ahí Que te tiene a vos Aquí arrinconado No no le dijo Así Yo si se le había dicho Pero no vean No 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 Era el rey Era el ungido De Jehová Y David sabía Respetar David sabía Medir sus autoridades Y le dijo Mirá Le dijo Mirá Le dijo Fuera Fue ese oso Fue ese león Olvídate Y sabes Que le dijo Ese Será como Uno de esos Igual Así que Mirá Le dijo Tranquilo Vaya Pues mirá Le dijo Muchacho Por lo menos Morite En la armadura Esta Se quitó La armadura Y ni peleaba Bueno Yo estaba Con armadura Estaba arrinconado Y con armadura Como que se parece A algunos cristianos Que tienen Toda la armadura Pero están Arrinconados El diablo Los tiene Allá temorizados Haciendo cuentas El diablo Me levantó En la cobija Anoche Igual Los reprenda Aleluya Cristo vive Como dijo Me subí En una palmera Dijo Y cayó En la hoja Dijo Y casi Me mata Ese era El testimonio De poder Que estaba Dios mío Mi hermano Perdón Disculpe El diablo Me ha hecho Pedazo Me tiene triste Me tiene murmurando Me tiene quejándome Me tiene triste Yo ya no sé Que hacer No haga cuentas Del diablo Saquen los panes Y empiece a comer El pan de pasas Aquelas victorias Que Dios le ha dado Aquelas victorias Que el Señor Le ha dado Aquela victoria Acuérdate De donde te sacó El Todopoderoso Aleluya Acuérdate Quien eras Y como te liberó El poder Del único Dios Sobre la tierra Sobre el cielo Y debajo De la tierra Acuérdate La liberación Que tuviste Acuérdate Acuérdate Hermano Acuérdate Que no te amedrente El enemigo Acuérdate Como hermano Dios te libertó Cuando llorabas Por dejar la droga Y no podías Cuando llorabas Hermano Por dejar el alcohol El cigarro Aquello Y no podías ¿Te acuerdas? Y de la noche A la mañana El poder de Dios Te inundó Te sacó Y ahora Eres libre Para adorar El nombre Del Todopoderoso Eso acuérdate Eso acuérdate Así andaba David Un día Hermano Llegó huyendo ¿Se acuerda Con el sacerdote? Que le costó La vida Al sacerdote Sacerdotes Que están equipando A los David ¿Sí hermano? ¿Sí? Y le está costando La vida Sacerdotes Que dan espada ¿Se acuerda? ¿Por qué El señor David? Porque David Era un guerrero Ese no se bajaba A la espada No como muchos De nosotros Por el teléfono Si regresamos ¿Sí? Y no me dijiste Mujer No me miras Una vi que La otra va a andar Viéndole ahí Aleluya Pero olvida La Biblia Ah dice Aquí la llevo Terrible la gente No preocupéis Mujer Cristo vive Mi hermano Amén Así llegó David Hermano Desarmado Un día Porque llegó huyendo Y el sacerdote Le dice Bueno ¿Cómo este Guerrero anda Sin espada? Ah Le dijo David Le pegó Una su mentiriza Mentirita piadosa Por los que estaban ahí Pues ¿Se acuerda? Ale Porque si le dice Mira vengo huyendo Del rey Si ahí estaba uno Hermano Si lo ese Lo delató Diciendo David Esto y lo delate ¿Se acuerda? Usted sabe la historia Solo le estoy recordando Y le dijo Mira Le dijo Es que la orden del rey Fue apremiante No le dijo Para qué Porque Mira hermano Viéndolo bien David no estaba mintiendo La orden del rey Fue apremiante No le dijo a quién La orden del rey Era apremiante Para que me matara Si o no Porque Saúl había dicho Mátenlo La orden del rey Le dijo Fue apremiante Y salí sin nada Le dijo ¿Cómo pude? Aquí estoy Le dijo No tienes algo Aquí a la mano Mira le dijo Solo está el pan Usted sabe El pan De la presencia Le dijo Porque vienes huyendo Le dijo Y te voy a meter Más presencia En tu corazón Te va a dar presencia Te va a dar el pan El pan Que te va a traer La presencia De Dios Solo de ese pan Oiga Solo de ese pan Mira le dijo David ahorita Le dijo Lo que sea Le preguntó Y mirá Y los muchachos Que vienen por ahí No han tenido relaciones Con mujeres Y todo Porque hermano Haciendo eso Fornicación O adulterio No puede haber presencia Aló No me mire así Así dice la Biblia Así dice la palabra Le preguntaron A David Mira los muchachos Que vienen contigo Han tenido relaciones Con mujeres Mira le dijo Ahorita Le dijo Que mujeres Si ahorita Vamos huyendo Que venimos nosotros Si ahorita Como pudimos Llegamos aquí Bueno Pues ahí está Échenle En el nombre de Jesús Y sabes que Él le dijo Y le dice David No tienes aquí Espada O algo así En la mano Como algo Para matar Al que se Me ponga enfrente Mirá le dijo Solo tengo la espada Oiga 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 El pan de pasas Que le ministra Este hombre A David Hermano Hermano Decirle Una victoria Que tuvimos nosotros En tiempo de huida Eso es levantar El ánimo Eso dice Eso es levantar El ánimo Hermano Aleluya Mira le dijo Mira Solo tengo aquí La espada Con la cual Derrotaste Con la cual Mataste Esa golear Dijo David Ninguna Como esa Dámela Aleluya Y salió David Hermano Armado 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 Hermano Por Dios Bendito Como andas Ahora Como llegaste Armado O desarmado Quien te ha Quien te ha Desarmado Que orden Detrás de que orden Vienes Pero Aquí el sacerdote Jesús Nos va a dar pan Hoy de la presencia Como nos lo dio Como nos lo dio ayer Nos lo dio Antier Hoy el sacerdote Jesús Tiene pan de la presencia Para ministrarnos La presencia De Dios Aleluya Hermano Por favor No caigamos No caigamos En esta Desafección No caigamos En este Mire hermano En el egoísmo Por eso es pecado Hermano La ingratitud Le pusimos ahora Al tema El pecado De la ingratitud Es egoísmo Es solo pensar En ti No te das cuenta Lo que el otro Ha hecho No, no, no Tú te miras Y dices Yo así voy a ser Y punto Por eso es pecado Y por eso vimos anoche Que el que da mal Por bien Nunca Se apartará El mal De su casa Nunca Si no es uno Es otro Trabajan Todos Y es como Que lo echaran En saco roto Porque hay ingratitud No hay una gratitud A su Señor A su Dios Al Dios Que los ha bendecido En gran manera Y por eso Hermano querido Están dejando A Dios Que es fuente De agua Y cavaron Dice Cisternas Rotas Dejaron 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 Al Señor Dejaron A Dios Hermano Es egoísmo La ingratitud Es egoísmo Es solo Es solo estar Centrado en uno Aló Ya tengo esto Ya hice esto Oiga Ya hice Me costó Hacerlo Por eso Bueno no hay un decir Por qué Por qué le llaman Necio Al de los graneros Que cosecha Había tenido ese hombre Había cosechado Y hermano La cosecha Había sido tan abundante Que ni calculó Los graneros Se acuerda Oh Alma Y esto Usted sabe Pero viene una voz Del cielo Necio Esta noche Vienen A quien le piden Primero Hermano Usted cree que a usted Le viene la muerte Y le dice Mira te voy a matar Aleluya A usted el doctor Le dice Usted le dice Mire Llegó aquí Por misericordia No creo que Regrese a su casa Las válvulas Ya están más tapadas Que aquel filtro Que Que tiene 20 años De no cambiarlo No corran mucho Porque se puede Quedar en una de esas Aleluya Amén Tenemos que rechazar Reprendemos Gloria al Señor Gloria a Cristo Jesús Hermano Amén Pero Pero Hermano Tengamos mucho cuidado Tengamos muchísimo cuidado Necio Esta noche Vienen a pedir tu alma Y lo que has provisto Por lo que te mataste tanto Por lo que me dejaste a mi Para quien va a ser Cuando pudiste haber hecho galardones Para allá arriba Cuando lo que pudiste haber hecho Para almacenarlo Donde el ladrón no mina Si Y la polía ¿Por qué no lo hiciste allá? No Tú graneros Y esta noche Que estás planeando Tú hacer esa gran cosa La muerte viene a pedirte Aleluya No dice que el Señor Le dio permiso No sé Lo que sí sé De un Pedro Que el Señor Le dijo Pero ya rogué Para que tu fe No falte Mira le digo A Pedro Pedro Satanás te ha pedido Para hacerte Pedazos Para zarandearte Para Vamos a ver Que tenés Porque el El ha visto Mucha paja en vos Mucha hojarasca Mucho heno Mucha 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 cosa Que no sirve Pues pura bulla Y ahora va a quedar El Pedro El Pedro 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 Pero verá Jesús Que no le permitiste Al diablo Bien le dijo Jesús Ya le dije Que Solo ya rogué al padre Le dije Ya papa Aquí está Se lo tenemos que prestar A Satanás Sabía usted En el ruego Que él ha de haber hecho Le ha dicho Señor Padre Mira este Aquí Lo vamos a entregar Solo Te pido Señor Te pido Que la fe No le falle Pero hay que entregarlo A Satanás Para que lo zarande Porque En el zarandeo ese Va a quedar El puro oro Porque hay que quemar Todo lo que es El